Música Ya es súper calentita Si me lo logró, no vale ¿Saben qué? Porque ¿Quién quiere su muñeca? La que esté sentada aplaudiendo al mismo de la música se lleva a su muñeca Barbie La que saca una película La que aprueba fuerte Fuerte, 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 fuerte. ¿Puedes ser más? ¿Quién es el pericio? ¿Ya está lista la sorpresa? Sí. Vamos a tener una gran cantante. Regalo, 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 por favor. Hemos traído un gran cantante. La señora, mi amor. ¿Cómo están? Gusto en saludarme aquí. Muy bien. Hemos traído... Agárrala, agárrala. Vale, señor, que yo le debo un premio también, por favor. Aquí está, se engorde, por favor, se engorde. Acá lo habré de también. Listo. Porque los amigos de esta agrupación se han encargado de tener a grandes artistas. Y por error me trajeron a mí. Hemos traído un gran cantante. Desde Frecuencia Latina. Desde Yo Soy. Maturí. Y solamente vamos a traer a cantantes y todos están sentados. ¿Todos sentados? Vientemente desde Frecuencia Latina, señoras y señores, señoras y amigas, llegó y es aquí este gran cantante. Con ustedes. Nicky Jam. No se cambia eso.